hola buenos días le diría que no me he peinado aún pero vamos a ser sincero yo nunca me peino esto es aquí café en mano y créanme llené la taza esta vez como hasta aquí con un poquito de crema de caramelo les voy a mostrar la parte de atrás porque estoy desbaratando estoy desbaratando dos filas al mismo tiempo ya yo soy una experta desbaratando dos, tres, cuatro filas al mismo tiempo ayer precisamente estuve en casa de una amiga en la tarde ayudándola a desbaratar todos los raglan de su anchors porque ella no sabía si los había hecho como van que es una fila si una fila no y cuando contamos los puntos realmente había un una disparidad tan grande que decidimos echar para atrás todos los raglan o sea que yo soy muy buena en eso y les garantizo que no es que ella no sepa leer cuadros o tablas el asunto es que yo no lo sé leer después de las diez y media o once de la noche íbamos muy bien y ahora cuando tenemos que disminuir tengo que analizar que fue lo que hice y corregirlo pero nada eso es parte del asunto yo tampoco haría matemática complicado después de las diez y media de la noche no se porque me puse a hacer una tabla o un diseño con gráfico después de esa hora cuando yo siempre que me dan la opción entre un gráfico y los puntos leídos prefiero los puntos leídos seamos sinceros esos cuadritos a las once y media a doce de la noche cuando uno está cansado hay que contarlo muchas veces y marcarlos para asegurarse son tres uno, dos, tres y como dice un chiste muy famoso quieres aprender a tejer? estás seguro que sabes matemática? estás seguro que quieres saber la respuesta de si sabes matemática? eso pasa después de las once de la noche me tomo este café me despierto y pues nos vemos cuando yo arregle el lío que armé anoche este es mi ranúnculos este es el único ranúnculos que tengo que es de lana es de lana de merino manga corta como casi todos mis ranúnculos tengo uno solo que es manga larga y negro la alarma despertadora de esta casa el loro que tiene mi hijo yo les dije que sí sé tejer lo que no sé tejer gráfico después de las diez y media de la noche pero aquí está ya mi diamante estoy iniciando ahora la sección número 4 y estamos en el día 3 hola un cambio de imagen ahora esto que está aquí esta es la alarma de la casa hola Viru y esto es para enseñarles que acabo de terminar la sección número 4 no señor no comemos no vamos a comernos el hilo la sección número 4 la sección número 4 ahora me toca cortar el hilo cortar el hilo y comenzar con los hombros pero bueno se calmaron tengo la casa llena de unos jóvenes adultos que están viendo no sé qué juego o no sé qué programa ahora vamos a comer que mi marido hizo hamburguesas en la barbacoa o en el barriqueú y no muerda y nos vemos un poco más tarde también voy a ver si saco alguna imagen de que estaba haciendo unas galletitas para dos muchachos jóvenes de la casa buenas noches buenas noches este es el progreso esta es la parte de atrás la sección 3 y 4 y aquí se separa un hombro vamos a ver este es el hombro izquierdo y el hombro derecho y ya mañana entonces me toca montar la parte de delante para unir los dos delanteros miren bien entonces ya yo voy a unir mañana para evitar cometer errores montando puntos y 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 Gracias por ver el video.